Bienvenidos amigos a Noticias S.I.N. fin de semana. Qué bueno poder informarles en este sábado. Margaret Rodríguez está con ustedes. La policía cambia su estrategia en la búsqueda de Kiko Laquema en el día 8 de la intervención policial en Cambita Garavitos, en San Cristóbal. Héctor de la Cruz está en vivo desde la comunidad sureña con más detalles. Adelante, Héctor. Buenas noches. A mis espaldas, la cotidianidad, lo que se está viviendo y lo que está pasando justo en este momento aquí en Cambita Garavitos, en San Cristóbal. Las personas tratando de retornar a la normalidad día tras día después de este proceso y de esta intervención por parte de la Policía Nacional. En medio de denuncias de entrada forzadas a viviendas y a propiedades han transcurrido los días en esta comunidad tras una intensa búsqueda de José Antonio Figuereo Bautista. Santo Figuereo, hermano mayor del prófugo, entre denuncia de daño a su propiedad asegura que tiene unos seis meses que no tiene ningún tipo de contacto con el nombrado La Quema. El hombre aseguró que siente temor por su vida ya que tiene un conuco en la zona montañosa donde se realiza la búsqueda y varias veces ha sido interceptado por la policía. Al llegar a su propiedad es notorio ver árboles quemados y un vehículo tipo jipeta también. Me pusieron un cuchillo en el cuello que yo tenía que llevarlo donde está Kiko. Bueno, y como lo de Kiko está cerca de aquí él tiene una propiedad cerca de aquí donde yo tengo mi conuco pues parece que ese vehículo estaba ahí como ya la policía le estaba dando seguimiento vinieron, lo subieron para acá, lo pararon al lado del conuco mío. Pues la policía subió y lo quemó y me quemó todo lo que yo tenía aquí. Luego tuve que entonces que buscar un abogado porque yo tenía que venir a abrir mi negocio porque yo tengo mi compromiso. El abogado me llevó al juzgado que consiguió unas cosas, me reenviaron para el martes sin saber con qué pediente ellos me van a salir porque le están poniendo pediente a la gente que no es y que no deben de hacerlo. Sí, me pasó una situación que mire cómo vengo ahora tengo todo abandonado, trabajo en una finca que está al lado y me revisaron todo, no puedo subir a atender mis animales tengo todo abandonado ahí arriba y son cosas que no son justas tengo todo un desastre ¿por qué? porque ellos se paran uno no puede ir a atender lo de uno y yo siento que no puede ser, esas cosas no son así. Los trabajadores no pueden bajar a llevarle un vivero a uno a su casa para una cena mire donde yo teniendo allá mire donde tengo que venir a comprar aquí porque tienen temor de bajar aquí Igual situación denuncia la hermana Cesarina Figuereo Bautista quien fue detenida por varios días y pide que la dejen trabajar al ver la situación la mujer dijo que se vio en la obligación de buscar los servicios de un abogado ya que siente temor por ella pero también por su ex esposo a quien mencionan en el caso algunos propietarios de parcelas donde los agentes realizan la búsqueda en la zona montañosa de Cambita explican que no pueden acceder a sus cultivos por temor pese que han tenido días de angustias con las balaceras registradas en la zona comunitarios aseguran que la zona ha estado tranquila según familiares de Kiko no creen que él se encuentre en la zona de San Cristóbal debido a la tensión que se vive aquí durante la semana algunas personas se han entregado a las autoridades ya que la misma aparecen como miembros de la presunta red que lidera el nombrado Kiko Laquema la noche del pasado lunes agentes de la policía en el que patrullaban el barrio Lucinda de pronto se escucharon detonaciones de armas de fuego que sembraron el terror en el municipio al pasar los días el patrullaje es menos notorio en el pueblo sin embargo fuentes confirmaron a Noticias S.I.N. que la metodología de búsqueda ha variado pero que continúan con el mismo objetivo en el pueblo los municipios tratan de retornar a la normalidad dentro de la situación pero aún la docencia sigue paralizada y los comerciantes y motoconchos realizan sus labores cotidianas Figuereo Bautista Kiko Laquema a quien el presidente Luis Abinader le exhortó a entregarse es bucado por múltiples delitos que incluyen homicidios, secuestro y sicariato Kiko Laquema también es requerido por mediante múltiples órdenes judiciales de arresto por robos, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión tráfico de armas, invasión de terreno y lavado de activos según el informe policial el presunto delincuente desarrolla sus actividades delictivas en el municipio de Cambita Garavitos en San Cristóbal Margarete es toda la información que tengo por el momento mientras agentes policiales continúan las labores de patrullaje aquí en el casco urbano así que con esta información retorno contigo al centro de noticias Gracias Héctor por tu reporte en vivo desde San Cristóbal y precisamente sobre esta información le preguntamos ¿Cree usted que la búsqueda de Kiko Laquema debe seguir concentrada en San Cristóbal o extendida a nivel nacional? Nuestra etiqueta Opina S.I.N. mostraremos sus respuestas más adelante Fueron arrestados dos extranjeros y ocupados tres fusiles de asalto y 262 municiones durante un operativo en Barahona desarrollado por miembros de la DNCD y el Ministerio Público La institución antinarcótica informó que el operativo se realizó en una villa próximo al hotel El Quemahito ocupando también dos celulares, un GPS, un cuchillo, pesos colombianos entre otras evidencias Los apresados son un colombiano y un venezolano quienes serán sometidos a la justicia por violación a la ley 36 sobre porte y tenencia ilegal de armas de fuego Además, la Procuraduría informó que fueron incinerados más de 1.060 kilogramos de diferentes sustancias narcóticas de las cuales más del 77% corresponden a incautaciones de cocaína En Dajabón, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre incautó 756 mil unidades de cigarrillos en la comunidad de Manzanillo Los cigarrillos decomisados estaban divididos en 3.780 paquetes de acuerdo a las autoridades Los familiares de un sargento de la policía denunciaron que el joven, que murió a tiros en un confuso incidente la madrugada del pasado día 19 de noviembre y hasta el momento no han recibido ninguna información oficial sobre lo sucedido Richard Rafael Solís, de 34 años, murió en el ensanche Bermúdez, en Santiago junto a otro compañero, miembro de la institución del orden identificado como Domingo Antonio Fortunato según indicaron los parientes Y queremos que se investigue a ver qué pasó en sí necesitamos saber, que nos ayuden por favor estamos desesperados, la incestidumbre nos está matando queremos saber qué le pasó a mi sobrino, qué hicieron Mi hermano, tengo fotos donde él está tirado en el piso descalzo en franela, con el brazo así, que él se encontraba aún con vida entonces yo en vez de ayudarlo, darle los primeros auxilios como policía y amigos que eran lo que hicieron que se pusieron a tirarle fotos a la Sony a revisar los documentos del otro que estaba tirado en el piso mi hermano tenía todo debaratado por dentro él tenía cinco disparos según ellos yo le conté seis Los parientes de Solís agregaron que de acuerdo a los médicos del centro de salud donde recibió atenciones este murió desangrado porque no le dieron la asistencia de vida a tiempo Un empleado de la Dirección General de Aduanas murió tras recibir un impacto de bala luego de que tres hombres encapuchados penetraran a su vivienda en la comunidad de Copé y Manzanillo en la provincia de Monte Cristi Mediante comunicado, la institución lamentó el fallecimiento de Juan Carlos Díaz Sosa quien laboraba como en el puerto de Manzanillo según nuestro corresponsal Beli Molina los hombres penetraron a la vivienda de Díaz por una persiana a la casa donde además forcejaron con la hija del oxiso al lugar se presentaron miembros del Ministerio Público y un médico legista pero la policía no ha establecido si se trató de un robo el cuerpo de la víctima será enviado a Lina Sif en Santiago para fines de autopsia El Ministerio Público depositó ante el juzgado de Jaina la solicitud de medida de coerción al chofer de La Patana que el miércoles impactó un autobús de pasajeros en la carretera Sánchez y que dejó 13 personas fallecidas y 19 heridos Según las investigaciones preliminares, el chofer dio negativo a la prueba de alcohol Aris Beltre da seguimiento al tema y nos amplía la información Debido a que el accidente de tránsito ocurrió en Quitasueño de Jaina la jurisdicción competente para conocer la medida contra el chofer Camilo Terrero Cuevas de 36 años es el juzgado de paz de esa demarcación La justicia es la responsable de investigar lo que realmente ha sucedido si fue por negligencia del conductor de La Patana o fue una imprudencia de la persona que manejaba el minibus entonces por eso entiendo que ellos son que tienen que investigar y tomar la medida correspondiente Según las informaciones preliminares, el chofer del camión no conducía bajo los efectos del alcohol Con la recuperación del cuerpo de Uri Méndez de León el jueves en la noche aumentó a 13 el número de víctimas en el siniestro Además, perdieron la vida Yulisa Sosa, Héctor Esteves, Daniel Soriano, Julio Antonio Franco Asimismo, Manuel Ramírez de 63 años, María Colón, Rosalba Campuzano, Oscar Medina Eladio Pimentel, Alta Gracianina, Teófila Brito Domínguez y otras dos personas con edades entre 35 y 40 años con identidad desconocida Será en este juzgado de paz de Jaina cuando el conductor de La Patana el lunes a las 9 de la mañana se le conozca la solicitud de medida de coerción en su contra De las personas lesionadas en el Hospital Juan Pablo Pina permanecen ingresados cuatro pacientes en estado delicado El conductor permanece detenido en la dirección regional de la Policía Nacional de San Cristóbal Aris Beltré, Noticias SN Este lunes en el informe con Alicia Ortega El llanto retumba en Quitasueño de Jaina Accidente fatal entre patana y automóvil Desnuda el peligro en las carreteras El informe a bordo de una patana hace la misma ruta del chofer que provocó el siniestro ¿Dónde estuvo el fallo que convirtió un día normal en una tragedia nacional? Además, mordieron el anzuelo de los estafadores en redes sociales convirtiéndose en presas de promesas Hasta 130 denuncias de estafa de esta índole reportadas a la Fiscalía del Distrito Nacional mensualmente Desde boletos baratos y tours internacionales hasta el alquiler de villas y reservas de hoteles El informe le sigue el rastro a dos empresas señaladas por timar a sus clientes Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por este canal Color Visión Les invitamos a escanear nuestro código QR y seguirnos en nuestro canal de WhatsApp A través de esta aplicación usted podrá recibir todas las informaciones que les presentamos en cada una de nuestras emisiones de noticias Igualmente estamos en todas las redes sociales Estamos en tweets, SIN 24 horas En Instagram con el mismo nombre de usuario Y en TikTok también, si ustedes son los que prefieren informarse en esta red